...seguramente como les comentaba antes de la pausa... ...lo han visto en la portada de dos periódicos locales... ...creo que es La Voz de Almería, Diario de Almería... ...que aparecía un pescaíto luminoso en la playa de Monsul... ...una fotografía chulísima... ...un gran pescaíto de luz sobre la arena de Monsul para Gabriel... ...uno de los titulares que podemos leer concretamente... ...en La Voz, El Niño de las Luces... ...es el nombre artístico de un señor que se llama... ...Pedro Javier Alcaraz... ...hace una fotografía de luz en recuerdo al pequeño Gabriel... ...vamos a contar y a recordar un poco la foto... ...y a recordar un poco cómo se ha hecho... ...porque esto tiene su curro... ...hay unas cuantas horas allí en Monsul... ...para conseguir esta fantástica foto... ...Jorge Rapallo, bienvenido, buenas tardes hombre... ...buenas tardes... ...viene el hombre con la voz tocada... ...que anoche estuvo cantando por soleá y está... ...estuvo la peña cantando... ...no, cuídate de esa voz tío... ...¿qué vamos a hacer? ¿Tú has visto esta noche? ¿Esta foto? No, de la noche no, de la noche no... ...fue el viernes 4... ...esto era un proyecto que Javier... ...Pedro Javier tenía de muchos meses atrás... ...pero incluso lo quería haber hecho... ...cuando se estaba buscando todavía a Gabriel... ...pero por motivos personales no lo pudo hacer... ...y bueno... ...hoy era el día... ...hoy es el día mundial de... ...de la luz... ...de las luces... ...y pensó que era el día... ...para presentar ese trabajo... ...Luis Posada, buenas tardes... ...buenas tardes... ...este señor también fotógrafo... ...dentro del grupo de las fotos... ...ambos, evidentemente son fotógrafos... ...en fin, también hay más compañeros y compañeras... ...dentro de este grupo... ...dentro de este grupo... ...¿qué tal la experiencia? ¿Cómo te lo pasaste? Hombre, la experiencia fenomenal... ...o sea, fue una noche... ...súper divertida... ...Pedro Javier es un hombre... ...muy entrañable, muy divertido... ...muy trabajador... ...un docente absolutamente nato... ...la foto, pues llegamos a Monsul... ...a las 7 de la tarde... ...porque previamente había que pintar en la arena... ...hacer un pequeño dibujo... ...para luego poder hacer la pintura de luz... ...pues prácticamente nos llevó... ...dos o tres horas hacer el dibujito... ...el esquema del dibujo de... ...del pez... ...con el niño Gabriel... ...montado en el lomo del pez... ...que era la idea, ¿no?... ...y luego pues la foto... ...pues hicimos varias pruebas... ...porque lógicamente... ...la podemos ir viendo para acompañar... ...la foto... ...bueno, previamente hubo que hacer el marcaje... ...de toda esa foto... ...y luego una vez que ya se hizo de noche... ...pues con distintas linternas de luz de colores... ...de luz azul en este caso... ...con linterna de color blanco... ...para marcar todo el trazado y tal... ...hicimos distintas pruebas... ...es una foto que tiene 16 minutos de exposición... ...lógicamente íbamos todos... ...para que no se nos vea a nosotros de negro... ...que cuando llegamos allí a la playa... ...12 personas vestidas de negro... ...pues yo creo que la gente decía esto... ...ahora contaremos las anécdotas de la Guardia Civil... ...y realmente pues... ...fueron 7 horas... ...para al final tener... ...pues este resultado, ¿no?... ...que da chulo, ¿eh?... ...la dificultad... ...la dificultad era que había que marcar... ...en la arena el dibujo... ...sin perspectiva, claro... ...sin perspectiva... ...entonces tuvimos que subirnos a lo alto... ...a la parte más alta de Montsou... ...y a través de los teléfonos... ...y diciendo, no, la cabeza más grande, ¿no?... ...la cola más para allá... ...y... ...pero la dificultad no estaba... ...y la dificultad era que en el momento que se fue la luz... ...tú ya no veías nada... ...claro... ...y entonces ahí estaba la dificultad... ...entonces yo creo que salió... ...hubo magia, mucha magia... ...salió muy bien porque... ...Pedro Javier distribuyó... ...y qué parte había que hacer cada uno... ...él hizo la sirueta... ...nosotros pintamos por dentro... ...otra persona hacía el cuerpo... ...y bueno, ahí está el resultado... ...no toma esa playa tan tan tan... ...claro, es que ese pececito... ...que ahí parece relativamente pequeño en la foto... ...pues tiene 60 o 80 metros de longitud... ...y unos 30 metros de anchura... ...si se dan cuenta la gente que conoce... ...la playa de Montsou... ...es que es prácticamente toda la playa, ¿no?... ...y aunque dé la sensación de que es de día... ...que es por la tarde... ...en ese momento era totalmente... ...aquí sería la una de la mañana... ...ya en esta toma... ...que bueno... ...claro, la Guardia Civil cuando... ...dejeta... ...siete tíos de negro con linterna... ...siete tíos de negro con linterna... ...siete tíos de negro con linterna... ...doce... ...ya se puede imaginar... ...se ve que un helicóptero pasó por allí... ...y vio eso... ...y bueno, lo primero que hicieron fue... ...identificar una barca... ...una barca... ...que había poco... ...prohibido el paso... ...por eso no lo he utilizado... ...una barca que estaba a pocos metros de la orilla... ...y la identificó a estilo niño... ...claro... ...a siete metros sobre ella... ...tú imagínate... ...que nosotros pensamos... ...vamos a tener que salir corriendo... ...también temíamos que se acercara el coche... ...porque iba el helicóptero... ...mejor dicho... ...con el foco... ...claro, si se llega a meter el helicóptero... ...se carga la foto... ...no tenemos foto... ...entonces hubo un momento ahí... ...un minuto o dos hasta que... ...bueno, se identificaron que era una vaquilla pesquera... ...y el helicóptero se retiró... ...pero que si llega a sobrevolar la playa... ...se carga la foto... ...lo bueno de esto es que es una técnica relativamente sencilla... ...o sea, que parezca... ...sencilla para el que sabe hacerlo... ...a ver si me entiendes... ...o sea, Pedro Javier es un hombre... ...que proyectos de este tipo... ...hombre, no de la complejidad... ...del pescaíto... ...sino formas geométricas más sencillas... ...cubriendo una playa entera... ...había hecho, ¿no?... ...un proyecto como este... ...muy poco, ¿no?... ...aquí estamos algunos de los componentes del grupo... ...y lo complicado es repartir el trabajo... ...para saber cada uno... ...lo que tiene que pintar... ...con los tiempos adecuados... ...esa foto está chulísima... ...esta foto... ...es una foto súper sencilla... ...o sea, el niño de las luces... ...curiosamente es un hombre... ...que utiliza unas herramientas muy básicas... ...esta foto por explicarla muy rápido... ...es sencillamente una linterna de estas de mecánico... ...estas que venden en la ferretería... ...por 3-4 euros... ...una pasada... ...y detrás con un foquito... ...pero corriendo por las cartas... ...no tiene flas... ...no tiene nada... ...una foto, pues... ...el cielo estrellado... ...totalmente... ...este es el grupito que quedamos... ...a las 2 de la mañana... ...bueno, este es el grupo responsable... ...de la foto del pescaíto luminoso... ...no, sobre todo... ...dale la gracia a Javier... ...porque... ...por permitir al grupo Indalofoto... ...que formara parte de... ...y este es el original... ...este era el original... ...evidentemente... ...leticia García... ...leticia... ...intentamos hacer lo más parecido posible... ...pero claro, la perspectiva desde... ...desde lo alto de la montaña... ...nos hizo que el pez... ...se alargara un poquito... ...que esté un poquito más chato... ...neticia injustamente... ...le han cogido el dibujo... ...lo han plagiado... ...lo han sacado... ...y nunca han hecho mención a ella... ...nosotros le pedimos permiso... ...previamente... ...antes de hacer el dibujo... ...porque yo creo que cada uno... ...se merece que le... ...le valoren el trabajo hecho... ...y por eso en todas las cosas... ...que se han mandado... ...aparece el nombre de esta señora... ...así como hay que hacer las cosas... ...obviamente... ...no tuvo ninguna pega... ...también decir... ...que Pedro Javier... ...escribiblemente... ...había... ...escrito a los padres... ...para decir que íbamos a hacer este proyecto... ...por si ese día... ...quisieran haber estado allí con nosotros... ...lógicamente... ...ellos tienen otras preocupaciones... ...entendemos que no... ...pero se le había puesto en su conocimiento... ...pero que seguramente... ...la que iba a hacer la foto... ...que ya imagino... ...incluso esta mañana... ...cuando han visto la prensa... ...la portada de estos dos periódicos... ...la voz y el diario... ...aparecía en portada... ...de hecho creo que hay una página... ...que se llama por Gabriel o algo así... ...estabas comentando que incluso... ...una televisión nacional... ...ha hecho mención... ...ha salido en Telecinco... ...ha salido en Telecinco... ...y en Noticias del Canal Sur... ...en Radio Canal Sur también... ...hombre... ...más que la foto... ...es el motivo entrañable... ...de que a Gabriel le gustaba mucho... ...esa playa... ...y Pedro Javier quiso que... ...que fuese en esa playa... ...porque sabía que le gustaba... ...sí, lógicamente aquí el valor que tiene la foto... ...es el motivo que ha inspirado... ...que se haga esa foto... ...lógicamente la única aportación que podíamos hacer... ...hombre, como fotógrafos fuera eso... ...pero mira, una experiencia más que tenéis como fotógrafos... ...una cosita más que habéis aprendido... ...de hecho la tarde que nos citó... ...Pedro, Pedro que era un amigo del grupo... ...nos citó para hacer una foto... ...pero no sabía... ...no sabíamos que íbamos a hacer... ...sabíamos que íbamos a hacer algo de luz... ...pero no sabíamos que era esto... ...pintura de luz que es lo que él es especialista... ...pero realmente... ...a qué íbamos... ...no nos lo dijo hasta que estábamos... ...qué chulo... ...hasta que estábamos allí... ...pues ha sido fantástico el resultado... ...la verdad que sí... ...bueno... ...pues nos alegramos que os haya gustado... ...esperemos que... ...el grupo Indalofoto... ...que a todo el mundo le haya gustado... ...el grupo Indalofoto... ...pues la verdad es que... ...en todo este tipo de iniciativas... ...pues vamos a colaborar... ...siempre que nos la pidan... ...aparte de las iniciativas propias... ...que son muchas las que se hacen... ...al cabo del mes y al cabo del año... ...grandes fotógrafos dentro de este grupo... ...aquí tiene usted a dos de ellos... ...Jorge Ropallo y Luis Posada... ...que nos llevaría mostrando hace muchos años... ...contigo he hablado hace poco... ...pero con Luis... ...que también he visto algo de su trabajo... ...tú has visto algo de mi y de mis plantas... ...también es un buen fotógrafo... ...ya lo creo... ...me agradezco la visita... ...enhorabuena, gracias... ...muchísimas gracias... ...a ti... ...mañana nos vemos a partir de las seis y media... ...si lo tienen a mí... ...que les espero, ¿de acuerdo? ...bajamos el telón, no hay tiempo para más... ...gracias, hasta mañana...